esta hembra colorada es una hija de punta de lanza padre de sol pungey en malandrina nacida el 20 de febrero de 2021 malandrina por honor glide cotizada yegua madre ganó 6 carreras en nuestro medio es madre de ejemplares como el gran gumball ben espana atatay y maquiavela entre otros este producto puede ser suyo el martes 18 de octubre te esperamos en la subasta del ara san miguel a las 6 de la tarde no te la pierdas